Hola, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy, te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Muere a los 104 años Olivia de Avilland, la última estrella de la Edad Dorada de Hollywood. La mítica actriz Olivia de Avilland, ganadora de dos premios Oscar, ha muerto a los 104 años de edad. Considerada la última estrella viva de la Edad Dorada de Hollywood, la intérprete murió en la noche del pasado sábado en su residencia de París. La actriz de la heredera, Lo que el viento se llevó y Robin de los bosques murió plácidamente mientras dormía, en su casa de la capital francesa. Nacida en Tokio en 1916, la actriz vivió una infancia caracterizada por un delicado estado de salud, la opresión de su totalitaria madre y la enemistad con su hermana Joan Fontaine que arrastró hasta el final de sus días. Con tan solo 19 años debutó en el mundo del cine y, de allí, llegó directa al estrellato hasta lograr dos premios Oscar como mejor actriz protagonista por la vida íntima de Julian Norris 1946, y la heredera 1949. Son innumerables los aspectos reseñables de la vida de Olivia, las muchas películas protagonizadas, su lucha judicial contra los estudios de cine de la época, por las duras condiciones de sus contratos, o su retiro a París al final de la carrera. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.